Estas imágenes corresponden a la avenida Bernardo Reyes en Monterrey del pasado 18 de noviembre del presente año y fueron captadas por una cámara de seguridad de una empresa de la colonia Santa Fe. Camiones pesados y vehículos ligeros transitan sin problema alguno, hasta que repentinamente aparece un tráiler, el cual se observa baja su velocidad y llega al acceso del paso vehicular que cruza con la avenida Fidel Velásquez hasta quedar completamente barrado, obstruyendo uno de los carriles de circulación. Se puede observar cómo algunos conductores logran evadir la pesada unidad. Esta es la avenida Bernardo Reyes en Monterrey, que de noche suele ser un peligro para los automovilistas debido a la falta de iluminación. Y las horas pasaron y esta pesada unidad permanecía inmóvil, sin que alguna patrulla del municipio de Monterrey arribara al sitio para prevenir el peligro que representaba. Fue cerca de las 6.50 de la tarde cuando la cámara de vigilancia se convirtió en testigo de una tragedia. En las imágenes usted podrá ver una camioneta. En esta viajaban dos menores de 15 y 6 años de edad, junto con dos adultos, un tío y su abuelo, y fue en una fracción de segundos en que sus vidas se vieron frenadas por la unidad que se encontraba varada. Pero tragedias como esta sobre la avenida Bernardo Reyes son constantes. Para muestra, el accidente ocurrido el pasado 4 de octubre del presente año, en el que un conductor murió después de estrellarse contra la base de lo que en su momento fue un señalamiento bandera, mismo que fue derribado por otro accidente, y el factor aparenta ser el mismo. El paso vehicular es iluminado por las lámparas que se encuentran en las laterales, sin embargo se obscurece completamente cuando uno llega a su parte alta, o incluso cuando uno de los focos de estas lámparas está fundido. En un recorrido sobre esta avenida en ambos sentidos, norte-sur, sur-norte, se puede constatar que el paso elevado carece de luz mercurial, así como de fantasmas, antirreflejantes y de limitación de carriles. Han pasado los días y el riesgo permanece para los automovilistas que circulan por la avenida Bernardo Reyes, donde puede suceder una tragedia similar en cualquier momento. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jarmillo, Noticieros Televisa.